Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Bóbalo, dime cómo quieres que yo baile, yo te bailo como quieras tú Bóbalo, te gusta sentir el amor cuando yo apago la luz Bóbalo, tú eres toda una mujer con esa actitud Bóbalo, en tu terreno que traigo yo pa' que bailes tú Bóbalo, tú, como quieras tú, me apaga la luz Bóbalo, eres toda una mujer con esa actitud Bóbalo, tú, como quieras tú, me apaga la luz Tú eres toda una mujer con esa actitud Bóbalo, dime cómo quieres que yo baile, yo te bailo como quieras tú Bóbalo, te gusta sentir el amor cuando yo apago la luz Bóbalo, tú eres toda una mujer con esa actitud Bóbalo, en tu terreno que traigo yo pa' que bailes tú Bóbalo, tú, 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 Bóbalo, con Bóbalo, uh, 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 uh Escribo por el Instagram, no sé qué quieres pero no me hablas Escribo por el WhatsApp, no sé qué quieres y no me dices qué le pasa Búbalo, como quieres tú, se apaga la luz, tú eres toda una mujer con exactitud Búbalo, como quieras tú, se apaga la luz, tú eres toda una mujer con exactitud Búbalo, como quieres tú, se apaga la luz, tú eres toda una mujer con exactitud Búbalo, como quieres tú, se apaga la luz, tú eres toda una mujer con exactitud Búbalo, como quieres tú, se apaga la luz, tú eres toda una mujer con exactitud Cinta el ritmo que traigo yo pa' que baile tú Tengo que vivir, si la produce la amenaza